...sindicatos de todas las empresas privadas de Chile. Me acompaña en este momento el Secretario General de la Federación, José Pacheco, el compañero también Juan Tapia, electo recién dirigente y encargado de Relaciones Internacionales. Hemos querido compartir con ustedes nuestros problemas para que ustedes los conozcan. La curiosidad es que, lo que habló el compañero de Uruguay, yo voy a ir al otro extremo y no voy a hacerle propaganda al privado, sino que vengo a decirle lo que hace el privado en Chile. Él hizo propaganda a su empresa, de la cual compartimos plenamente su gestión, por lo tanto, si me sale alguna palabra amistosa con el privado, ustedes me disculpen. No es la intención. Bien, adelante. Bueno, un pequeño contexto para que lo puedan entender. Yo voy a hablar solamente del sector urbano, donde tenemos información oficial. Hay un sector rural que se abastece con cooperativas o comités en cada uno de los lugares, en aquellas localidades pequeñas. Yo voy a hablar del sector urbano, todas las ciudades de Chile, donde están empresas privadas. Bueno, Chile enfrenta un gran conflicto por el agua a nivel local y regional, lo que presenta en profundo un desafío para la gobernaridad democrática con este bien de uso público. Se hizo una reforma en 2005, tratando de mejorar este sistema, pero fue insuficiente, dada la situación de interés económico, instalado en la época, y hoy día, con este gobierno, con mayor razón todavía, que es un gobierno empresario y de derecha, estamos más complicados. La sobretenencia sobre la explotación y degradación de las cuencas hidrográficas no estableció prioridades de uso ni condiciones ambientales para la determinación de los caudales ecológicos y la reinstauración de las cuencas. Tampoco incluyó mecanismos y una adecuada fiscalización y sanciones con respecto al mal uso del agua, ni para resolver los graves conflictos de acceso y gobernaría. Se roba el agua en algunas localidades, en la localidad donde yo perteneo a la empresa, hay empresarios, ¿no es cierto?, que han hecho excavaciones, túneles, bajo los ríos y roban el agua, ¿no es cierto?, a los agricultores de menores recursos. Un ejemplo en el tema de las mineras para que nos vayamos adaptando, hasta la incluimos ayer en razón de las opiniones que ustedes están recogiendo y los problemas que tienen aquí, es para decirles que allá ya la tenemos y nos han secado todos los ríos que tenemos en el norte, han degradado todas las zonas. Entonces, en la primera región, Arica, vamos a partir, ¿no es cierto?, está el Salar del Huasco, hay una empresa, Coyahuasi, con la que era blanca, el sistema de Michinque-Copoza, también está titánica, son mineras, ¿no es cierto?, que están extrayendo el agua de los ríos y nos dejan sin abastecimiento a la ciudad. En la segunda región, esto es Antovagasta, está el Salar de la Cama, la división de Codesto, con el Soquimich, y la sociedad chilena del Lito también. En la tercera región tenemos el río Copiapó, que está la Candelaria, que es un río que pasa por la ciudad, que quedó seco y se entregó derecho de agua más de lo que abastece el propio río, o sea, se entregó un 20% más de lo que el río en capacidad puede entregar, una curiosidad. También está ahí, como ya tenemos el proyecto Pascualama, que ya ustedes lo escucharon, siento que es una minera que está encima de un glaciar, y ellos han presentado un proyecto que dicen que queremos trasladar todo el glaciar, tras toda la nieve, sacarla y llevarla a otro lugar. Yo no sé cómo van a hacer eso, pero es el proyecto que ellos tienen. Y parece que el gobierno les cree. Bueno, en la tercera región está la mina que los compañeros, 33 compañeros trasladores que eran enterrados durante tanto tiempo, y se hizo famosa por eso. En la cuarta región están los pelambres, también está afectando a los glaciares, están todas ríos, y esa era la fuente de abastecimiento futuro que teníamos, y estamos siendo afectados por el trabajo de estas mineras, porque están degradando la nieve eterna que teníamos ahí. Y hoy día, si uno, bueno, cuando se viene para acá, puede ver, no es cierto que la cotillera ya son cerros muy parecidos a mí, pelados enteros. Por favor. Bueno, la privación de los servicios, hay que decir que han llegado grupos económicos, y consorcios nacionales e internacionales, interesados en adquirir y explotar los servicios sanitarios, fundamentalmente para obtener el máximo lucro. Aquí uno no le puede echar la culpa a las empresas privadas. Tiene que echarle la culpa al Estado, que fue que él les permitió que ellos pudieran ingresar. Entonces, permítame no apelar mucho a mi empresa, a los empleadores, pero el culpable aquí es el que le dio el trigo, el que le dio la comida, y es el Estado. Bueno, lo único que han hecho ellos es que han traído la nueva tecnología para el tratamiento de las aguas servidas que las tenemos en todo el país. Un ejemplo que queremos mostrarles, y aquí voy a detener un poquito para poderlo explicar. Lo que interesa el año 1998, cuando se inicia el proceso de privatización. Esas eran las coberturas que nosotros teníamos. En agua potable, 99,3% en todo el sector urbano. 99,3%, o sea, casi todo el mundo tenía agua. Y en buena calidad, sin ningún plan. Éramos estatales. En Alcantarillado teníamos 91,6% a nivel nacional. O sea, había en algunas ciudades con un 96% de cobertura en la evacuación de las aguas servidas. Domiciliaria, para que las podamos entender. Nosotros le llamamos que anteriores. Nuestra gran debilidad en ese tiempo estaba en el tratamiento de aguas servidas, que teníamos solamente un 16,7%. Cuando se produce el entusiasmo por las privatizaciones, nosotros como federación tratamos de convencer a los políticos de todos lados, de derecha y de izquierda, que, por último, privatizaran o entregaran a los privados el tratamiento de las aguas servidas, pero que no entregaran el agua potable y la evacuación de la agua. Que era una alternativa, ¿no es cierto?, mixta de participación y mejorar, ¿no es cierto?, el sistema sanitario en Chile porque está afectando las exportaciones, especialmente agrícola y pesquera, que era un problema que teníamos porque estábamos expandiendo mucho las exportaciones. Entonces, pero hay que dejar claro, izquierda y derecha votaron 99, un solo diputado de 120, un solo diputado votó en contra. Todos votaron a favor de la privatización. No fuimos capaces de convencer a ningún parlamentario y eran cuando estaba Pinochet y estábamos luchando en contra de la privatización porque han dictado todas las leyes a favor de la privatización, eran los que nos acompañaban en las marchas en contra de la privatización. Después que fueron gobierno, se cambiaron la camiseta, ¿no es cierto?, y aprobaron la privatización. Es una curiosidad o una cultura extraña de nuestro país. Como ustedes ven, ¿no es cierto?, el año hoy día privatizado, las coberturas, no es menos porque se mantienen los mismos rangos, ¿no es cierto?, han mejorado incluso un poco la cobertura de la santería. Tenemos casi los mismos parecidos, salvo el tratamiento de agua, que ha mejorado y hoy día está llegando a un 96%, pues está construyendo la última planta de tratamiento en Santiago y con eso estaría el tratamiento de la agua servía de los sectores urbanos en un 98% abastecido. Otra curiosidad nuestra, muy propia de Chile, es que hay dos empresas transnacionales, una, Aguar, que es española, Aguar de Barcelona, y la Leonel de Suez, que es francés, que tienen el 45% del abastecimiento de la profesión en Chile. O sea, tienen un monopolio, ¿no es cierto?, concentrado, súper importante. Y la otra, ¿no es cierto?, es Ontario Teacher, que es de Canadá, y que curiosamente son las pensiones, los profesores de Ontario, que ellos tienen un fondo de inversión y vinieron aquí a Chile y compraron, hoy día, el 35% de la empresa. Son dueños de cinco empresas en Chile de agua potable, de todo el centro del país, y entre estas dos empresas, tienen el 80% del monopolio del agua en Chile. se ha ido concentrando, cuando se partió, nosotros tenemos por cada región una empresa, parecido a lo que ustedes hicieron aquí el gobierno anterior, o este gobierno, ¿no es cierto?, que quiere por cada región hacer una empresa, lo escuchábamos ayer, bueno, allá se hizo en ese tiempo, para poderlas privatizar, de mejor manera. Entonces, ellos son cinco regiones, Ontario Teacher, y Aguas de Barcelona, dos regiones, dos regiones, no es cierto?, tiene, pero, la población que abastece es muy grande en Chile. Tenemos una sola empresa municipal, que está dentro de Santiago, que estamos tratando de salvarla, no sé cuánto tiempo vamos a lograr mantenerla en estado municipal, y hay una sola empresa estatal, que es la de Isla de Pascua, la única que tenemos como empresa estatal. Por favor. Bueno, aquí hay un cuadrito, unas barras que queremos explicar, ¿no es cierto?, en el año 98, el 92% eran más empresas estatales, y el privado tenía 2,7% de servicios, y al año 2010, ustedes pueden ver, se cambió la barra de lugar, ¿no es cierto?, y el privado avanza un 95.4, el 4,5, que es la empresa municipal, que son algunas chiquititas, y la estatal el 0,1, porque es la empresa de agro potable de Isla de Pascua. Bueno, estamos hablando del monopolio natural, ustedes ya lo tienen clarito, ¿no es cierto?, aquí no hay competencia real, el amigo de Uruguay, me ayudó mucho a explicar esto de mejor manera, no tiene contrapeso de ningún tipo, y también me ganó, ¿no es cierto?, en explicar, ¿no es cierto?, que el objetivo de privatizar el fin, ¿no es cierto?, que no estaba, no tenía para financiar las plantas de tratamiento, y con eso privatizó todo, y entregó a privados, ¿no es cierto?, a quienes pudieran el agua y la alcantarilla. No era tan así, porque había, ¿no es cierto?, colectura totalena, votable y alcantarillado, y lo más bien se podría, con una voluntad social y de país, haber entregado a un privado el tratamiento del agua. Nada más. No era necesario haber privatizado las empresas sanitarias. Esto yo creo que a ustedes les va a interesar, nosotros tenemos, todas las empresas sanitarias tienen, tienen las controlas, que es la superintendencia de servicios sanitarios en Chile, ¿cierto?, y cada empresa con este servicio, con esta superintendencia, negocia las tarifas, cada cinco años. Y nosotros criticamos este proceso, porque esta superintendencia tiene muy poco poder, puede tener poder tecnológico, pero no tiene un poder económico, para negociar con las transnacionales, que entienden, no es cierto, tienen los mejores juristas, para negociar y presentar su demanda, ¿no es cierto?, de tarifa. Ellos, generalmente, un año y medio antes, dos años, magnifican los gastos, magnifican los gastos, los aumentan, y una vez obtenidas la tarifa, vuelven, ¿no es cierto?, a disminuir esos gastos, y eso le genera mayor utilidad, de lo que han tenido, en su oportunidad. ¿Sí? Un ejemplo aquí, vean ustedes, en los últimos cinco años, esta se pone la superintendencia, hay cuatro empresas, que se fue entre la venta de su nación, alcanza el 12, 24% anual, de utilidad, destacándose entre esta, Agua Andina, que abastece Santiago, ¿cierto?, es la más grande, que tenemos en Chile, y su rentabilidad, o sea, su utilidad, es el 20%, 20% de rentabilidad, el último quinceño, como promedio, porque en algún momento, un año tuvo 26% de rentabilidad. Les voy a mostrar enseguida los valores, para que ustedes, hagan la misma cantidad, de millones de pesos, hacia la derecha, porque no tiene variación, hacia abajo, sino que ascendente, en el caso. Agua Andina, ¿no es cierto?, el último año, que tenemos ahí, 2009, 126 mil millones de pesos, El Fío, que es una empresa de Concepción, 35 mil millones de pesos, El Val, en la cual yo trabajo, 29 mil millones de pesos, Esa, mi compañero secretario general, que trabaja aquí, de Puerto Montt, 10 mil millones de pesos, una empresa, de una región pequeña. No se las voy a leer, toda esta, es para la estadística, ustedes que la tengan, aquí están todas las empresas del país, con la rentabilidad que le ha dado cada uno, ¿no es cierto?, para que se hagan la idea, ¿no es cierto?, de cómo están ganando los privados, todas son privadas. Sigue, por favor. Hemos hecho una conversión a dólar, para que tengan mejor realización, ¿no es cierto?, de los mismos valores que estamos dando, Aguantina, ahí ustedes pueden ver, 264 millones de dólares, Esfío de Concepción, 75 millones de dólares, Esval de Valparaíso, 60 millones de dólares, y Esal de Puerto Montt, 21 millones de dólares. Tarifas, seguimos conversando esto. En los últimos 10 años, Aguantina, de Santiago, ha aumentado su tarifa, 157%, Esfío de Concepción, 138%, Esfal, 94% de Valparaíso, Esal, 200% de Puerto Montt. Alegriémosle además, que cuando el año 96, 97, antes de privatizarla, como la estaban preparando, para la privatización, aumentaron su tarifa en un 100%, O sea, para poderse la entregar en buenas condiciones económicas, rentables, al privado, aumentaron su tarifa, hicieron algunas inversiones, ¿no es cierto? Y entonces, el privado llegó, solamente, a ganar plata en estas condiciones, y a construir las plantas de tratamiento, construyéndonos con un préstamo, no metiéndose la mano al bolsillo, con un préstamo en un banco internacional, y, estas tarifas, ese gasto, una vez terminada la planta de tratamiento, pasa a tarifa, y ellos recuperan todas sus platitas, y con esas platitas que recuperan, van pagando las cuotas mensuales, que les pide el banco. O sea, ellos no gastaron, no han gastado un peso, en el tratamiento del agua, ¿quién ha gastado la plata? Nosotros los chilenos, que nos metieron, sin dolor, la mano al bolsillo. Otro beneficio, es que se le entregó al Estado, por eso es que los privados, no son los manos, sino que es el Estado, el que ha hecho esta horrible gestión, a esta empresa le concedió, en forma gratuita, los derechos de agua. O sea, ellos son dueños, del 7% de los derechos de agua del país. El 7%. Además, el Estado le garantiza, en el sistema tarifario, una rentabilidad del 9%. Garantiza, un 9% de rentabilidad. Comentaba ayer, con algunos compañeros, que en Europa, el que tiene una rentabilidad del 5-6%, es el mejor negocio, que pueden tener. Y nosotros, le estamos garantizando el 9%. Y agua andina, les conté, que era el 20%, en los últimos promedios de 5 años. Otro, hay un vacío de la ley, que estamos peleando, ojalá nos vaya bien, en esta oportunidad. Tenemos la duda, tenemos un gobierno de derecha, un empresario, de los más exitosos, de América Latina, me parece que figura, como el más rico, como el número 2, de los más ricos de Latinoamérica. Es que, una vez tratada el agua, hay algunas empresas, que la están vendiendo, a las mineras, sobre todo, y con eso están dejando, como la devuelven al interior, están dejando, a todos los que están, agricultores, río abajo, hacia la costa, la están dejando, con disminución de agua, y están secando los ríos. O sea, no la devuelven, que es el espíritu, ¿no es cierto?, que se use el agua, en el consumo humano, y el resto, que es la gran mayoría, se devuelva, al cauce natural, ¿no es cierto?, en óptimas condiciones. Tal como, se recibió antes de él. Y eso nos está produciendo, en alguna empresa, por lo menos, el Parlamento, hasta este momento, hay optimismo, de que podemos lograr, parar ese tomo. Y la otra, es cierto, es que, lo que le está pasando a ustedes, es que con la minera, arriba, es que, en la boca toma, las mineras están sacando, el agua, antes que nosotros la podamos sacar, y nos están dejando, sin agua. Y, nuestro grito, hoy día, de alerta, en el país, al interior nuestro, es que, estamos preocupados, porque, de aquí a cinco años, a cinco años, vamos a tener problemas, de abastecimiento de agua, de la población. Porque estas empresas privadas, no tienen más agua, de dónde sacar, ya tienen sus derechos de agua, y todos los de otros derechos, están todos vendidos a particulares, no hay de dónde más sacar agua, nos quieren más los glaciares, que estamos tratando de defenderlos, que no los usan. Entonces, ahí hay un problema, claro, como le ha dado tantos beneficios, nosotros creemos que, el Estado, va a comprar agua en el mercado, y se la va a ceder a la sanitaria, para que ellos no gasten tanta plata. También tiene que, en este caso, el Estado no otorga un subsidio directo, al usuario de bajos recursos, o sea, aquí, el que gasta menos de 15 restos de agua, tiene un subsidio entre 20 y 40% del costo, de la tarifa. Y eso lo va el Estado, se lo va a la empresa privada. Con esto, no siento que, todos aquellos que, tienen pocos recursos, hace que todos paguen eso, y no tengan problemas de pago, y les lleven una plata, tranquilita, firmo ese, del escritor. Bueno, y a favor, el tratamiento de agua, lo pagamos todos, 100%, y calladito. ¿Sí o no? Hemos querido también explicar lo que significa privatización y concesiones. En la privatización se vendió el 100% de la propiedad de la empresa. Se vendieron las redes, se vendieron los estanques, eso se vendió. Y en las concesiones, la que se entregó, no es cierto, por 30 años, se le entregó la gestión de esa empresa con toda su infraestructura. En la práctica, es lo mismo, concesión y privatización. No hay ninguna diferencia, porque las tarifas, ustedes le mostramos, varias concesiones, cobran lo mismo que una empresa privada, y hacen lo mismo que una empresa privada en la misma compra. Hay un ejemplo aquí, y este también es de la empresa mía, donde trabajo yo, un consorcio financiero, en una compra y venta, se la hizo entre año y medio, ganó tres veces su valor de compra, tres veces su valor de compra, en tres años y medio. Una enormidad tremenda. Uno podría hacer un escándalo. Eso es lo que hizo. Sí, por favor. Aterrizamos un poco más, para que usted, queremos asustarlo con los valores, para que entiendan que es sin viva una privada, por eso estamos colocando cuánto cuenta un metro cúbico, y lo hemos traducido a soles, para que no tengan, no se cansen sacando la cuenta, o se puedan equivocar. En Santiago, un metro, el promedio de una vivienda, de una familia de cuatro personas, lo menos, ¿cierto? Se dice en la estadística, hay como 15 metros, más o menos. Ustedes multipliquen por 15 metros, en cada uno de sus casos, ¿no es cierto? En Santiago, Agua Andina, 2,8 soles, el vale en Valparaíso, Valparaíso, Vía del Mar, 5,75 soles, Agua del Valle, que es la Serena, que está al ladito, que el vale es dueño de Agua del Valle, 4,09, Agua Malayana, que está en Punta Arena, en el estrecho de Malayana, 5,29, es el problema de las nieves, por eso que el costo de producción es súper alto, y sale alto. Agua Antofagasta, donde está el dueño de Agua Antofagasta, son los Luxi, una de las mayores, economías de mayor riqueza en Chile, y dueño de las mineras que están en la misma zona de Antofagasta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Luxi? Esa es una concesión, se ganó la concesión de Agua Antofagasta, entonces él empezó a cambiar el agua que venía de la cordillera a la población de Antofagasta, hoy día la dejó arriba en la mina, que sale mucho más barato, porque está cerquita, y está desanilizando agua en Antofagasta para entregarle a la población. Hoy día 60% de la población tiene agua desanalizada. Lo único que ha logrado es que no va a aumentar el costo, porque si cobran el costo del agua desanalizada, debía subir cuatro veces ese valor que ustedes ven ahí. Ese es el costo hoy día, en razón de los usos tecnológicos para desanalizar el agua, cuatro veces su valor. Va para allá el tema. Ahora, con la escasez de agua en Chile, varias empresas están estudiando desanalizar el agua, porque los ríos se secaron, porque se entregaron todos los derechos de agua, y hoy día se negocian en el mercado, más cara que el agua desanalizada. son propiedad. Quiero recalcar que durante el gobierno de Pinochet, de repente uno se le echa toda la culpa a Pinochet, pero algunas cosas él fue culpable. De la matanza fue culpable, si no hay lugar a que se le duele. Él entregó los derechos de agua. O sea, el agua que se trae, se la entregó a cualquier particular que quisiera pedirla, sin tener ningún uso ni razón de uso. Por lo tanto, en ese tiempo se entregaron todos los usos a particulares y a gente de empresarios, sin sentido de usarla. Y hoy día, cuando no hay agua, son los hombres más ricos de Chile. Y negocian en el mercado los derechos de agua. Bueno, entre esos están también los eléctricos, que compraron bastantes derechos de agua. Y ustedes ven la curiosidad que las empresas de agua potable que se traspasaron todas casi entre el año 98 y el año 2001, solamente tienen el 7% de los derechos de agua. O sea, no vamos a tener agua para tomar en unos 5 años más. Por lo tanto, hoy día se están haciendo estudios cómo se enfrenta ese problema de la sequía de la población. Especialmente lo que es el centro-norte del país. ¿Sí? Hemos también querido contar, sabemos que están aquí los compañeros de la empresa de trabajo de aquí, y... ahí nos... fuimos calmados, es decir, que el 50% de los trabajadores de planta fueron despedidos cuando fueron privatizados, pero fueron despedidos no porque sobraran, hubieran muchos trabajadores, o sobraran trabajadores de la empresa. No, porque las funciones propias del estilo de la empresa, del ejercicio de la empresa, fueron externalizadas a contratistas. Entonces, esos mismos trabajadores que eran de planta, fueron despedidos y fueron recontratados por un contratista a mitad de suelto. Este es el modelo chileno. Este es el modelo chileno. Bueno, cuando hablamos de la precarización estamos hablando de eso, o sea, el 50%. O sea, si un trabajador nuestro ganaba mil dólares, el otro va a ganar cuatrocientos o quinientos dólares como promedio mensual. Entre paréntesis, el sueldo mínimo chileno es de cuatrocientos dólares, para que tengan una idea. Nosotros nos quejamos porque la población en sí nunca despertó. Nosotros hicimos un montón de campañas para no priorizar, pero para ellos era lo mismo quien estuviera, era el Estado o el privado, pero cuando abrían la llave tenían agua y esa agua se escurría. Por lo tanto, ellos no percibieron la necesidad del cambio, no se dieron cuenta de ese detalle, cierto que no era lo mismo abrir la llave en un privado, lo están viendo hoy día con la tarifa, hoy día están quejando con la tarifa, pero se quejan y el que no quiere pagar le cortamos el agua. Así es, no hay otra alternativa. Bueno, y el privado, lo que busca y para eso está, es rentar al máximo su negocio. Ese es su génesis, no es cierto, y así funciona el sistema. Nuestra cara para que vean aquí, también le gustaría tomar algunos, alguien ayer dijo que los promedios engañaban y eran por no usar promedios porque son lo más mentirosos que pueden haber en los promedios. Entonces, no quisimos sacar promedios, pero quisimos explicar de cada una de las empresas. Agua Andina, el 63% de sus trabajadores de la función del chino propio de la empresa, estamos hablando de reparaciones de redes, de reparaciones de desagües, que son propios de los operadores de las plantas de tratamiento, de las telemetrías, trabajan, no es cierto, trabajadores de las oficinas comerciales, las oficinas comerciales, las cajeras, los que atienden público. 63% de esos trabajadores son de contratistas. En el río, el 47%. En la empresa que yo trajo yo, fue la más agresiva y tiene el 79% externo. O sea, casi todas las funciones son externas. Nosotros, en Paraíso y Viña, lo que nos dedicamos es solamente a supervisar lo que hace el contratista. Nada más. No tenemos ninguna... Nosotros no cerramos válvulas, no reparamos, no hacemos ninguna... En las plantas de tratamiento de aguacervieta en manos de contratistas. No sé. Bueno, ahí... Bueno, esta es otra forma de privatizar. Lo estábamos viendo, alguien por ahí me contaba, un compañero de que en alguna empresa siendo estatales, ya están entrando, no siento, en la... con contratista y el... también es una forma de privatización encubierta. es dramática porque cuando uno ve a un compañero que está haciendo una función muy similar a la nuestra y está ganando la mitad de uno, entienden cómo podemos funcionar en esas condiciones. Es súper complicado. Es más, ellos no tienen derecho a sindicalizarse. Si sindicalizan lo echan porque el contrato que han tenido es por dos años, no es por más. Por lo tanto, no tienen ningún beneficio adicional a diferencia de los que estamos de planta, ¿no es cierto? que tenemos un contrato colectivo, tenemos beneficios adicionales, o sea, la parte de la remuneración mensual, tenemos otros beneficios que mejoran notablemente nuestro ingreso. Sigue, por favor. Insistimos, el modelo... no le voy a poner apellido al modelo económico, me voy a poner modelo económico chileno nomás, muy propio nuestro. Es lo peor que pudieran ustedes hacer. O sea, lo que venimos aquí es decirles oye, no hagan esto que nosotros hicimos porque ustedes van a pasar por lo que ya le hemos sentado. Primero que la empresa sanitaria de la organización, la salud. Si alguien quiere atenderse y tiene un problema de salud y no tiene plata, le recomendamos que mejor se muera. es más económico, es más económico. El que tiene plata se puede salvar, el que no, no se va. La educación, ahí me preguntaba un compañero que hablar un poquito de la educación, voy a permitir un detalle porque es súper importante esto. Seguramente usted haya escuchado que los estudiantes han salido a la calle en gran cantidad y es un ejemplo enorme para nosotros los trabajadores. ellos han logrado colocar el tema de la educación como un tema de los más graves que nos está afectando en el país. Hoy día, la mayoría de los trabajadores que han salido, de los estudiantes que construyeron sus títulos funcionales desde hace unos cuatro años atrás, les queda diez años para pagar la cuenta del estudio. de los estudios diez años. Los que están saliendo ahora van a tener doce años para seguir pagando. Estamos hablando que el promedio que cuesta mensual y una carrera barata son como doscientos dólares que tienen que pagar mensuales. Doscientos dólares mensuales que tienen que pagar durante todos los meses. Entonces, más o menos para que se imaginen lo cierto cuánto le significa a los padres lo cierto financiar de la educación. O sea, todo Chile está endeudado por el tema de la educación y endeudado con una tasa de interés escandalosa. Que lo que hizo este gobierno era, oye, le vamos a bajar la tasa de interés en vez de que le cobremos el 8 o 9% de interés anual, le vamos a cobrar el 2% de interés anual. Y nosotros que estamos, perdón, me estoy subiendo el carro a la victoria de los cabros. No, los cabros quieren educación gratuita. Eso están planteando ellos y me parece bastante bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos apoyando. Porque es una lucha de ellos que nosotros no fuimos capaces de darlo en su oportunidad. Por tanto, estamos, incluso como federación, uno de nuestros mayores objetivos es repartar todos los movimientos de los estudiantes en cada una de las ciudades del país. En eso estamos trabajando porque entendemos que si no nos juntamos como sociedad nos van a volver a pasar de nuevo por encima de nuestra calidad de vida que estamos buscando. la previsión. Ustedes conocen la famosa AFP, nosotros fuimos los inventores de la AFP y hoy día no voy a decir una palabra pero puede ser muy grosera para ustedes. Nos tienen bien jodidos. A ver, hoy día están jubilando un montón de gente con un 30% de su remuneración de la cual está activo. Si alguien ganaba hoy día mil dólares voy a poner un ejemplo mil dólares como remuneración mensual él está percibiendo como pensión para vivir ahora con todos los problemas de salud y de vejez que puede significar 300 dólares. Ese es su futuro y su futuro va hacia adelante. Y además cuando la expectativa de vida ha crecido en Chile por estar solo a los 75 años hace más grave esta situación y no vemos cómo solucionarla y eso estamos trabajando y es una pelea que tenemos este año bastante grande con la CUT parece que hemos logrado juntarnos unificar ideas y a lo mejor vamos a tener un buen desenlace en esta. Y lo otro que ustedes han escuchado también somos el país que tiene la peor distribución de la riqueza en América. eso está clarísimo. Esta distribución hace que hay muy poquitos ricos con mucha plata y mucha gente pobre con muy poca plata. Entonces los índices que ustedes ven de medición que son los macros de Chile claro somos espectaculares somos los mejores de América en todos los índices pero si ustedes se van al interior y ven los índices micro tenemos una calamidad tremenda. el drama que estamos pasando por este modelo económico que tenemos emperante en Chile está llegando a un conflicto social que es el que explotó por intermedio de los estudiantes también ustedes escucharon Punta Arena tuvo una actividad social grande después lo hizo Coyal que con Aysén y se están generando en cada una de las ciudades conflictos sociales en contra de la situación por la que estamos pasando Bueno, reiterar la invitación nos pareció muy interesante lo que ustedes están haciendo este foro lo unido que ustedes están que es la única manera o sea si ustedes no se juntan la comunidad no participa de estos problemas que hoy día están teniendo con el agua van a pasar por encima ustedes puedan apagar las consecuencias a lo mejor no ustedes pero sus hijos sus nietos sí lo van a tener entonces al final les podemos decir lo cierto que el pueblo unido jamás será así gracias